Relatando lo que han sido momentos de angustia y terror. Esto se sigue viviendo en España a causa de la dana, un temporal con intensas lluvias que azota a este país y que es noticia durante todo el día de ayer e incluso hoy. Esto acapara la tensión del mundo, milagroso. Así es, lamentablemente, este desastre natural enluta a una familia venezolana y es que Lourdes García, de 34 años, y su bebé de tan solo tres meses de edad se encuentran entre la lista de los fallecidos, 155 personas hasta ahora. Las peores inundaciones del último siglo registradas en la comunidad española de Valencia. Se conoció que la venezolana, junto a su esposo e hija, quedaron atrapados dentro de su carro mientras la fuerza del agua allí los movía. De al menos metro y medio de altura, esta agua era la que arrastraba al vehículo. Vemos algunas imágenes que hacen referencia de este suceso. Sí, la mujer se refugió en el techo y su esposo, quien intentaba ponerla a salvo, fue arrastrado por la corriente pero logró salir ileso. Su esposa dejó dos de sus hijos de 8 y 10 años en orfandad, quienes se encuentran también a salvo. En España residen unos 19 mil venezolanos. Uno de ellos es José Luis, un bombero voluntario, quien describe estas escenas que se viven en Valencia como un verdadero terror. Él ayuda a despejar las vías totalmente colapsadas por el temporal y relató cómo un chico de 25 años murió cuando se derrumbaba una de las casas. Ante el desbastador impacto de este fenómeno meteorológico, autoridades han habilitado una morgue improvisada para así agilizar la identificación de las víctimas en Valencia, donde se contabilizan más de 90 mientras siguen llegando cadáveres de otras zonas. Finalmente, en una acción de solidaridad, las banderas de la Comisión y el Parlamento Europeo ondean a media hasta en señal de duelo por las víctimas de esta tragedia y las autoridades europeas incluso han asegurado que prestarán todo el apoyo posible al pueblo español. Bueno, y hablando del fuerte temporal que se registra actualmente en España y que ha dejado muchas imágenes y momentos difíciles de olvidar, veamos. Vemos allí imágenes que hacen referencia a los servicios de emergencia que continúan trabajando en la remoción de escombros, tal es el caso de Valencia que ha resultado ser la zona más afectada por las lluvias torrenciales en las últimas horas. Y es que en esa ciudad los servicios aéreos de rescate lograron salvar a una mujer joven y a su bebé quienes se encontraban atrapadas en el interior de una vivienda. Mientras tanto, la Agencia Estatal de Meteorología asegura que la emergencia no ha culminado a pesar de este descenso de las precipitaciones. Es una situación en la que las autoridades han advertido sobre el desbordamiento de ríos y quebradas que obstruyen todo el paso en diferentes vías de la ciudad. Increíble todas estas imágenes de devastación. Bueno, la comunidad de Valencia en España advirtió que la DANA sigue causando estragos a causa de las intensas lluvias que han obligado a las autoridades a tomar medidas extremas para así poder proteger a la población. Sí, la Generalitat, una institución política de la región, ha enviado un mensaje de alerta a todos los teléfonos móviles de Castellón, advirtiendo a los ciudadanos que se refugien en zonas altas debido a estas fuertes inundaciones. Esta medida se ha tomado después de que la Agencia Estatal de Meteorología elevara el nivel de alerta a rojo en la zona de la Generalitat. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha confirmado la trágica noticia de que nueve personas han perdido la vida en la pedanía de la torre, ahogadas justo en un garaje inundado. Las carreteras están cortadas, los ríos desbordados y miles de personas se encuentran atrapadas en sus casas o en sus vehículos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde ayer ha estado en contacto y ha visitado las zonas afectadas y ha anunciado un plan de ayuda de 250 millones de euros para así poder reconstruir lo que se ha perdido. Dana es el nombre que ha acaparado los titulares de la prensa en los últimos dos días. Pero, ¿sabe usted de qué se trata este fenómeno meteorológico? ¿Qué es exactamente una dana y por qué causa tanto daño? Dana o depresión aislada en niveles altos es un fenómeno meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío se desprende de las corrientes de aire en altura y queda aislada en niveles más bajos de la atmósfera. Esta masa de aire frío puede generar condiciones de inestabilidad y provocar inundaciones, fuertes lluvias, vientos y en ocasiones tormentas. Este fenómeno se caracteriza porque puede descargar la misma cantidad de agua que cae en un año, en tan solo unos días. En Valencia, varias poblaciones han quedado inundadas, carreteras han sido cortadas y numerosas vidas se han perdido. Es importante recordar que las danas son eventos meteorológicos extremos que pueden ocurrir en cualquier momento y que, aunque no se pueden prevenir, sí se pueden mitigar sus efectos. La prevención, la preparación y la respuesta rápida ante estas situaciones son fundamentales para salvar vidas y reducir los daños materiales.